Quise mi piel llenarla de tatuajes Pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos Pero no puedo borrarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más a ver que mis acciones Fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más a ver que mis acciones Fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos No somos ni seremos Ando tomando pa' olvidarme de ella De ella, de ella No más hablo en todas mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Estaba pensando en llamarte yo Te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo Y ahora que ando tomando bebida Me siento triste ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Botella tras botella Voy a tomarme pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen wey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Paz A veces conoces mujeres Que te hacen perder la cabeza Te enamoras perdidamente Pero no siempre sale bien No siempre sale bien He pensado a matar lo que he olvidado Mis amigos me la tiraron Que como sigue así voy pa'l carajo Y hoy olvidé lo que es el relajo No juego pipa desde hace rato Botellas a medias no me quedaron Toma un trago y otro trago Me da poco netiquiada al matiñejo Y a veces escucho consejos del viejo La verdad es que te fuiste lejos Quedé con la cara de pendejo Tengo una vaina guardada en el pecho Cera de pecho Como huevos mirando pa'l techo Ya lo hecho está hecho Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Que descanse en paz aquí Tú te fuiste y yo me fui Mi cuerpo camina solo Mi alma se fue tras de ti Tú no tienes la culpa Que yo no me acostumbro a estar sin ti Yo no me acostumbro a estar sin ti Pero si voy a olvidarte Te lo juro por quien quiera Solo es cuestión de tiempo Hasta que llegue una más buena que tú Que lo haga mejor que tú Por favor que alguien me diga Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Yo baje Tinder en mi celular Y subí una foto pa' que le dé macho Una que es de buena y me ayuda a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que aparezca pienso emborracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero par Pero las cabonas ya saben nadar Yo baje Tinder en mi celular Y subí una foto pa' que le dé macho Una que es de buena y me ayuda a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que aparezca pienso emborracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero par Pero las cabonas ya saben nadar Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella 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 Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no se explica Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Cómo quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Cómo quiero te va a correr mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, angelita Ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueto Y si te llevo rosas Cómo quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Cómo quiero te va a correr mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! Quise mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo borrarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras vete si te quieres ir no era lo que quería Duele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Que ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras vete si te quieres ir no era lo que quería Duele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Botella tras botella Y ando tomando pa' olvidarme de ella De ella, de ella no más hablo en todas mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Estaba pensando en llamarte y yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo A huevo que vuelvo a joderlo Y ahora te ando tomando de vida Me siento triste ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Muy mal partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo debo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Paz A veces conoces mujeres que te hacen perder la cabeza Te enamoras perdidamente Pero no siempre sale bien Vamos a decir He pensado más todo lo que he olvidado Mis amigos me la tiraron Que como sigo así voy pa'l carajo Y hoy olvidé lo que es el relajo No juego pipa desde hace rato Botellas a medias no me quedaron Tomo un trago y otro trago Me da por poner de izquierda al matiñeo Y a veces escucho consejos del viejo La verdad es que te fuiste lejos Quedé con la cara de pendejo Tengo una vaina guardada en el pecho Cera de pecho Como huevos mirando pa'l techo Ya lo hecho está hecho Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Que descanse en paz aquí Tú te fuiste y yo me fui Mi cuerpo camina solo Mi alma se fue tras de ti Tú no tienes la culpa Que yo no me acostumbro a estar sin ti Yo no me acostumbro a estar sin ti Pero si voy a olvidarte Te lo juro por quien quiera Solo es cuestión de tiempo Hasta que llegue una más buena que tú Que lo haga mejor que tú Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bajé Tinder en mi celular Y subí una foto pa' que le dé macho Una que esté buena y me ayude a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que aparezca pienso emborracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero bar Pero las cabronas ya saben nadar Ya bajé Tinder en mi celular Y subí una foto pa' que le dé macho Una que esté buena y me ayude a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que aparezca pienso emborracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero bar Pero las cabronas ya saben nadar Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella 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 Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no se explica Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serena Como quiero te va a correr mi papá Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Me quedan a pensar si un día no miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Ay, angelita ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueto Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serena Como quiero te va a correr mi papá Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Y si te llevo rosas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.